vaya resumen fíjense qué y quiere más es pura pizza es que es cuestión el tiempo ahora que quita más tiempo está preparando diferentes cosas y hace solamente de ese tamaño y si no la hago pero ya por de donde quepan el oro y nada más de pizza para llevar y obviamente entonces le vamos a encontrar así en resumen como vinimos a parar acá fíjense que allá en el salvador hay un hotel que se llama de cámaras de una cadena colombiana que es todo incluido también así que uno paga y hospedaje y todo incluido instalaciones y comida y todo fuimos casi todo la plaga y andamos 26 por todos y nos trataron malísimo el servicio mal la comida mal que hacíamos algo nos regañaban por todo entonces nos empezamos a decir bueno y que andamos haciendo aquí si hay lugares mejores entonces dijo el diablo rapito porque no vamos a cancún mejor allá vamos a a disfrutar y entonces yo dejó la isla como la inquietud y me pongo a buscar yo los vuelos y estaban baratísimos y menos que así a 106 dólares salía para venir y entonces si estaba demasiado barato entonces de 10 yo pues entonces vamos pues ya pregunté yo quiénes querían venir dijeron varios que si iban a venir pero al final sólo la nadie el diablo la moneda vez es que viera usted y así vámonos y exacto 106 ahorita méxico está cobrando menos reciente ya iba incluido la tarifa pero está cobrando un impuesto por el uso del aeropuerto y todo pero dice que si uno no es mexicano lo paga si no mexicano obviamente no verdad entonces como para turistas pero es un impuesto adicional del recuerdo como se llama pero impuesto adicional que si uno no es residente o ciudadano mexicano si lo tiene que pagar y si no no lo paga entonces al final salieron 156 el vuelo nada mal 75 dólares prácticamente de ira igual como 300 pero si de hecho uno viajando aquí de méxico a otro estado también te cobran también y no lo va a creer y comer y salir así paseíto así como ahorita el jueves en tiktok no más pero es así en youtube no hemos hecho amigos todavía pues como es opcional se les pregunta quién quiere ir no quisieron venir pues entonces nosotros aquí estamos sí pero pero es raro lo único tiene que no tiene tal vez y lo las arcas que nueva choco tiene pero pero bruta ella se aporta porque no pero al final si hubiéramos venido mucho no pues si no hubiéramos disfrutado porque no hubiera sido mucho tiempo no porque al final no pero no hubieran querido mucho ya sabiendo eso no hubieran querido mucho no pues sí que el pago de la estadía y todo eso no mucho imagínense que armando que sólo era el vuelo supuestamente y al final dijo que no porque tenía y aquí se ve la carta uriado a mí la cosa fue la mezcla y me dijo mira gorda cortarte bien y armando a la lluvia no hay la lluvia no porque no el amor va obviamente ya vemos que el amor pues obviamente ayer fueron al cine fue la única que no la unidad que no fue de las mujeres la joana y armando pero mando que quedó con el sonido hacen unas cosas solo ella el amor obviamente va y la tortillada está buena pues si vaya a entonces cuando la hecha así rapidito así va entonces les ha gustado la experiencia y si la comemos la comemos pero también vamos a de hecho allá los tacos están pesaditos es que piense que hubo una tortilla normal pero si está bien bien cargado hay un suscriptor que se llama marco delgadillo que que él desde méxico entonces se enteró que nada más aquí en méxico y nos mandó un dinero para que comiéramos tacos aquí en méxico y le habíamos dicho lo mismo a fíjese que esta vez difícilmente porque estamos aquí hay suficiente comida ajá pero ya que salimos entonces ya se antoja así que vamos a cumplir el deseo de él yo creo que fue la primera vez que llegaron cuando vino abby ajá sí sí y le escribí a él le escribí a él le escribí a él le escribí a ella pero él me contestó ya cuando iban a la isla iban a la playa del carmen no iban a la playa del carmen ay ese es el otro problema que casi siempre que venimos vamos a playa del carmen ajá ajá creo que también fue donde fuimos con el chilango puede ser que no vio por ese lado en la playa sí ajá pero si esta vez que vinimos también estuvimos en playa del carmen y es bien difícil venir de playa del carmen hasta cancún porque es más de una hora entonces yo quería ir a la quinta sí hija pero el barco está allá la zona hotelera aquí lo aquí estamos por lo menos media hora en la lo mismo también cuando estaban en la quinta en la quinta ahí porque mi hermano tiene negocios ahí en la quinta ah ok iban pasando en su negocio ahí se paraban en el negocio ahí le digo mira ahí está ahí en el tren ah en el video claro el negocio de ahí ok este tiene de artesanías tequileras ok creo que se paraban por donde estaban las tequilas por ahí después vamos a ir ahí le dije que no te dé rebajo jajajaja a nosotros tenemos una carga de tequilas que hayan probado sí es cierto el gran malo pero el gran malo es tan bueno ese el gran malo es tan bueno ese si hay torchata de tamarindo 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 ustedes ya han ido a ese chimilco mi mamá vive a calado y es riquísimo el de tamarindo de verdad y aquí el barato es verdad en esta zona de aquí va bueno así comprarlo aquí en si pero si lo compré a 25 dólares pero depende que tipo de o sea de tamarindo a mi me dijo Julio el gran malo de tamarindo es un gran malo de horchata me dijo quien te dijo quien te dijo Julio ahí me traes un gran malo de horchata donde los vi yo de cuando acá es que realmente no es tequila tequila es como un tipo bebida bebida como refresco con pero lleva alcohol pero no es muy fuerte tampoco si no es muy fuerte si no es muy fuerte ah no se en gotma en gotma aquí en la sininera había de tamarindo y de horchata aquí en esta vaya diablo a diablo le están tocando ya no pero es que no nos damos maletas ajá ustedes han ido a su chimilco no han ido no hemos ido con nosotros con nosotros teniendo los otros aquí hijos pero creo que por el trabajo también nos pasó el tiempo este cuando descanso ya porque aquí lo atienden le dio mi hijo son tengo tres tres hijos pero uno es maestro esos ya están casados entonces hay uno que lo atiende y otro que me ayuda también y hoy hoy como hoy sábado me ayudan pero como hoy hubo ahí este un concierto de salsa ah ok se fueron se fueron y me dejaron no 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 lo que le iba a decir que nosotros vinimos la otra vez para cuando me escribió usted ahí a playa el carmen y fuimos a a xochimilco así que ahí se va a divertir con esos videos no más le voy a adelantar ahí ajá ya ya con ya con la playa en xochimilco como si en cuadras se 130 así pues uno que los otros uno que el otro le detró y auxilio y claro claro que sí La idea es tuya. ¿Y de quién más? De Tico, de Tico, de Tico. No, pero también de quién más. De Tico. ¿Quién le sigue la cosa? De la idea de ponerlos así, ¿de quién fue? El diablo. ¿Y quién los permitió? ¿Quién los permitió? Los permite el angelito porque... El señor que ha sido el ángel. Los permite el ángel porque el ángel dice, bueno, hay que ver hasta dónde llegan. No, él los permite el diablo y el demonio porque... Porque se envenenan la mente los dos. ¿Y los disfrutaron? Sí, mucho, ¿verdad? A ver si... Pa, adentro, hasta con salita y limón. ¿Hasta el tabureo? Ajá. No, pero no. A mí me gusta por traguito, decía, porque uno lo tomaba así un solo, ¿verdad? La tequila. Ella decía que le gustaba disfrutarlo, era traguito por traguito. Ay, nos ve acabándonos, nos ve acabándonos a nosotros, nosotros. Pero el chulo agarraba la botella. Dele, dele, dele. Uno para la dama, uno para la dama. Otro para la dama. Lo inculca uno a ser después como defensivo, si no, ya no. Pero allí lo agarró débil, entonces... Ya me imagino el otro día cómo amanecieron. Uff, este, camarada. Ayúdame, le pideó. Yo amanecieron por la dieta de mi. Bueno, entonces, María de los Ángeles, ¿cuánto le vamos a deber por la...? Nada, nada, ¿no? Claro que sí. Yo les invité y me dio mucho gusto que vinieran. Bueno. A conocer a las personas. Pero a los chicos, si él le puede dejar algo de propina, ¿verdad? A los muchachos.